Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la verdad Que el consuelo en tiempo debe empezar Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la verdad El consuelo en tiempo de tempestad Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que en mi paso en este día tú lo puedas llenar Que descienda, que descienda hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Jesucristo, Jesucristo es el hombre de mi Dios No hay otro hecho para ir redención Que tu vida en mi vida hoy venga a morar Y tus horas pueda yo para mi estar Dígalo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi paso en este día tú lo puedas llenar Que descienda, que descienda hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Y que sea un prisionero de tu amor y de tu paz Estamos contentos de estar en la casa del Señor El salmista dijo, me gocé Con los que decían a la casa de Jehová iremos A adquirir, a investigar Cómo podemos sacar nuestras taras Para acercarnos más a Él Así que estamos contentos de verles De saludarles a cada uno de ustedes Esta es una mañana muy especial La verdad yo no pensaba para nada a estar aquí Verdad, pero bueno Nuestro pastor se anduvo Está un poco delicado de salud Y nos ha tocado asumir Lo hacemos de mil amores Muy nervioso por cierto Pero deseoso hermano de que Dios nos bendiga Él me pidió que anoche habló conmigo Que le diera saludos Así que le enviamos nosotros un saludo a él Que Dios le bendiga mi hermano Amén Gloria a Dios Y que Dios le dé un poco de templanza más Para que no coma tanto Verdad Que se regule un poco más Ve, tiene que bajar de peso, le decía yo Y ahí está el problema Así que espero que Dios nos bendiga Bueno, hay una dedicación Y es muy especial para mí Me perdonan, pero un poco particular Hoy día vamos a dedicar a Brancito Es mi nieto número 10 Y hemos sido bendecidos, ve El miércoles Dios mediante con mi esposa Cumplimos 43 años de casado Y ha sido bueno Así que Dios le bendiga Amén Gloria a Dios por ello Bien Vamos a abrir nuestras Biblias entonces hermano En Gloria a Dios por ello Vamos a abrir nuestras Biblias entonces dije En Lucas 18 15 Lucas 18 15 Gloria a Dios En el nombre del Señor Jesucristo En el nombre del Señor Jesucristo Traían a Él los niños para que los tocase Lo cual viéndolo los discípulos le reprendieron Mas Jesús llamándolos dijo Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis Porque de lo tales es el reino de Dios De cierto digo, el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él así que Dios nos bendiga en esta mañana yo quisiera solamente agregar algo hermano y siempre lo hacía, solía hacerlo pero qué responsabilidad es tener un hijo ¿verdad? él tiene que ser influenciado no por lo que le digamos sino por lo que va a haber en usted y en cada uno de nosotros así que cuando yo le he dicho ¿cuánto le has vivido? eso es, así que vamos a tomar en esta mañana el pequeño... a ver, cuidado porque yo siempre digo eso ya, ahí está, abrancito nuestro Padre te damos gracias por esta mañana saber Padre que vivimos un mundo tan difícil donde sólo tu gracia nos puede cubrir y qué glorioso es poder traer un pequeño Señor a tu presencia saber que tú no lo rechazas, tú lo recibes porque en él no hay pecado Señor te rogamos que en esta mañana tú bendigas a abrancito Señor, yo ignoro cuánto ha de vivir yo ignoro Señor, quizás yo no estaré quizás Señor el día de mañana si tú no vienes antes ¿quién irá a ser él? pero en esta mañana yo lo encomiendo en tus manos te ruego que lo cuides Señor y que desde pequeño coloques temor en su corazón mi deseo fuera Señor que el día de mañana él pudiera ser un predicador Señor, eso está en tu mano pero te ruego Señor que a sus padres también le dé sabiduría le dé la madurez de enseñarlo sobre todo en tu palabra Señor, en esta mañana dedicamos a ti al pequeño abrancito que tú lo cuides y lo guardes de todo mal y peligro y que bendigas a sus padres también dándoles trabajo y dándoles la sabiduría para cuidar Señor, delante de todos estos testigos lo entregamos en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios! ¡Bien para abrancito! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ay, claro! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios le bendiga a mi hermano! Estamos agradecidos hemos orado al Señor y cada vez que predico tengo una serie de apuntes veo hoy día traje este así que anímense no, yo predico pero aquí estamos ahora Señor ¿Cuál es tu voluntad? ¿Verdad? El profeta enseña y dice que un don es hacerse a un lado es decir Señor exprésate tú así que esperamos que así sea así que le invito a abrir nuestras Biblias mi hermano en esta mañana vamos a ver si no me equivoco vamos a abrir hermano algo que me ha inquietado y orado al Señor si es su voluntad que hablemos de esto vamos a abrir en Gálatas mi hermano 2.20 Gálatas 2.20 he tenido hace tiempo hermano hace días que he estado mirando esto y quisiéramos poder mirarlo un poquito creo que nos va a servir bastante Gálatas 2.20 lo encontramos para no equivocarme dice con Cristo estoy juntamente ¿si? ya listo entonces estamos bien en el nombre del Señor Jesucristo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí que bueno ¿verdad? con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo en mí padre te damos gracias al leer este trozo de la escritura permite desarrollarlo en este día que podamos mirar Señor y ver cuan profundo es porque yo creo que es el todo de un creyente Señor permítenos que así sea en esta mañana mientras clamamos a ti buscamos tu rostro guíanos Señor tapa mi boca para no decir nada que pudiera estar errado porque queremos tu palabra ella nos trae vida Señor que así sea lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y usted se puede sentar mi hermano Dios le bendiga la verdad hermano tengo calor así que me disculpan me voy a despojar un poco de esto porque después sudamos mucho amén bien ahí está un poco más cómodo amén así que Dios nos bendiga en esta mañana amén gloria a Dios por ello yo tenía una inquietud como decía mi hermano y de pronto me daba cuenta verdad porque la escritura no habla que en nosotros hay dos naturalezas verdad como el ministro nos ha enseñado estos días que una humana esta y el predestinado tiene otra que es divina amén y desgraciadamente hermano estas no no comulgan porque es la una o la otra verdad que sí entonces yo pensaba decía en esta mañana usted viene a alimentar a ese predestinado a ese creyente pero cuál fue su primer escollo este de afuera porque a este le habría gustado estar en casa durmiendo o me equivoco verdad que sí cree usted que sí verdad claro hermano durmiendo rico pero hay algo mi hermano la escritura dice mayor el que está en vosotros y si hay hambre en usted si Dios ha colocado representación seguro que vamos a mover este tercio amén ve usted entonces cuando lo traemos aquí hermano tenemos victoria te vencí aquí estoy te estoy sujetando ahora porque este mi hermano es temporero se va a morir no importa cuánto lo cuide usted no importa cuántas cirugías plásticas le haga tiene que morir pero hay un interior también mi hermano que Dios prometió si es que era un creyente el que en mí cree dijo tiene vida eterna oh Dios nos ayuda a creer en esta mañana gloria a Dios por ello amén ve usted por eso que es importante mi hermano que nos demos cuenta y a veces los seres humanos nos cuesta magnificar lo que Dios espera de nosotros nosotros nuestro concepto humano apurado alcanzamos a religión yo creo en un Dios pero yo hago lo que a mí se me antoja eso es religioso porque Dios de verdad mi hermano quiere que nos rindamos y eso me preocupa ve usted me gusta hermano la expresión del hermano Pablo primero no dice que estoy con Cristo no digo con Cristo estoy juntamente primero crucificado sacrificado mi hermano clavado allí verdad que si entonces sus manos no hacen lo que quieren ni sus pies van para donde quieren ni su cabeza no no usted está está crucificado con Cristo usted está atado a la palabra mi hermano amén entonces ese interior que hay en mí y en usted le agrada ve usted usted cuando la palabra sale no le dice de aquí dile amén no sale espontáneo se está alimentando de eso profundo que hay en usted oh mi hermano él debió haber visto algo en mí que él solo pudo ver dice un corito por ahí entonces mi hermano cuando tomamos este personaje que llegó a decir de esto ya no vivo yo y yo me pregunto hermano que es lo que a veces nos separa nos divide es el yo que está en usted y que está en mí aquí ya vemos no sé 180 200 personas y 200 yo y eso yo hermano tienen gustos tienen pensamientos tienen maneras y eso nos divide porque cada uno tiene un punto de vista el yo entonces para mí es importante que alguien llegue a expresar que ese yo hermano murió porque ese yo no estorba le vuelvo a insistir quizás para calificarlo un poco usted pasa que oren por usted porque tiene un dolor y luego oran por usted y el adentro se goza sí señor yo creo que tú me vas a sanar pero el de afuera le dice oye si todavía lo sentís empieza a ahogar el predestinado lo empieza a amargar le empieza a bombardear con el problema el predestinado hermano sabe que Dios abrirá camino no importa cómo pero él empieza a mirar los síntomas y empieza a hablarle a usted o no mi hermano me equivoco qué razón tiene el profeta cuando dice el mejor peor estorbo somos nosotros porque nosotros razonamos ah yo no creo que sea para tanto verdad que sí por eso le digo que nos gusta la religión porque la religión y voy a la iglesia y me comporto como quiero me he visto como quiero hago lo que quiero hago lo que quiero pero un creyente mi hermano que tiene representación de Dios ese quiere cada día agradar a Dios aleluya piénselo por favor ese sabe que este predestinado quiere obedecer pero hay algo que le estorba a este canal porque este actúa por el sentir por eso que Dios nunca dijo lo sintió si lo oliera si lo tocara si no créelo donde hay dos o tres dijo congregados en mi nombre yo estoy allí y no dijo si usted tenía una sensación si usted tiritaba si usted tenía un escalofrío no dijo eso le dijo que ese predestinado lo creyera que es palabra de Dios donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí yo estaré entonces hermano estaba en mi corazón mirar como esas dos naturalezas batallan una con otra y si eso lo pudiéramos llevar un poquito mi hermano usted se da cuenta verdad que a la gente y a este humano le gusta ser religioso hermano día atrás verdad celebraron la Pascua algo pagano y del festejado yo no escuché nada yo no sé si usted pero escuché de regalos de una pila cosas pero del que le dio entre comillas vida a la fiesta nadie se acordó porque no nació en ese día no nació en ese tiempo pero aún con todo mi hermano sería diferente si la gente se acordase Cristo un día se hizo carne de verdad Dios se hizo carne y vino a nacer en un pesebre y murió por mí para que yo sea diferente sería diferente pero la gente no quiere eso la verdad nos incomoda queremos ser libre y hacer lo que nosotros queramos este así ahora si usted me dice que ser cristiano es fácil nunca ha sido fácil la escritura dice que es difícil que el camino es angosto dice ¿por qué? porque hay una transición donde este terrenal hermano tiene que morir este estorbo que está en nosotros que camina con usted que anda conmigo y todo mi hermano este es el que me estorba este en esta incredulidad mi hermano porque este le vuelvo a insistir camina por los sentires y el otro camina por la fe por eso que fe mi hermano es algún don de Dios maravilloso porque tú puedes creer aún en contra de tu razonamiento me agrada Abraham hermano Abraham no podía tener hijos ya había pasado su tiempo pero Dios le dio una promesa y él la creyó él pisoteó hermano sus sentidos y es lo que nos falta a nosotros pisotearlos cuando venga razón oh no Dios dijo otra cosa dijo que estaría conmigo oh Dios levanta fe en esta mañana aleja nuestra incredulidad gracias padre ve usted piénselo mi hermano por favor piense que alguien humano llega a decir esto alguien alguien que fue perseguidor de la iglesia que cuando vivía en ese yo vea lo que hizo a lo que lo llevó ese yo con su sabiduría con su religión con todo eso pero aún siendo contrario a las cosas de Dios vea a mí me maravilla como Dios tomó a alguien no proclive a la causa sino contrario a la causa usted no lo habría elegido verdad yo tampoco así como yo tampoco me habría elegido yo ni usted tampoco pero Dios en su gracia mi hermano se acordó de mí oh aleluya amén ve usted es gracia yo le preguntaría que fue hermano lo que torció el camino de Saulo de Tarso fue gracia y que es lo que torció tu camino gracias oh mi hermano gracias me entiende gracias y cuando valoramos esa gracia ve yo también pensaba ser un mundano hermano no creas que no yo pensaba fumar tomar y salir hoy pero de pronto algo pasó y estamos tan agradecidos mi hermano que se haya cruzado en mi camino y a pesar que todavía nos falta pero hasta aquí nos ayudó Jehová hasta aquí mi hermano él nos ha fallado él me ha cuidado él nos ha guardado ve usted como no amarle de verdad yo pienso que para mí eso es el combustible de un creyente cuando se sienta desanimado hermano mire mire lo que Dios ha hecho con usted eso no es un invento eso es una realidad amén si usted me dice Dios no ha hecho ningún milagro conmigo como que no porque estás aquí o tú crees que este buscó tú crees que estibas caminando y dijo me voy a arrepentir no tiene que haber algo por dentro aleluya hermano hermano cuando hay representación de Dios tú no eres pollo verdad que sí tú no eres pollo tú eres águila algo hay y eso hermano ningún hombre lo puede dar es solo Dios gloria a Dios por ahí así que en esta mañana mi hermano vamos a darle un poco duro al yo como es usted somos capaces de reconocernos este yo comúnmente no tiene la humildad para tener una autocrítica decir sabes yo estoy mal este yo es implacable todos están equivocados menos yo porque no tiene la humildad somos soberbios sabemos la verdad pero somos soberbios somos incapaces a este no le gusta sacrificar nada sin embargo un hombre de la fe que era Abraham hermano estuvo dispuesto a sacrificar su hijo amén y cuando Dios nos pide algo oh que sacrificio más grande pero él hermano con todo estuvo a punto de sacrificar a su hijo que mezquinos somos de repente entonces mi hermano cuando tenemos una visión de esto de que Dios desea que seamos cristianos y nadie hace cristiano solamente la palabra no hay ninguna iglesia en Chiquino no es Dios una relación personal continua Dios comienza a revelarte la palabra y esa palabra empieza a ganar terreno en este verdad es como una sociedad anónima si no me equivoco primero eran eran 10 90 después verdad después 80 20 el espiritual tiene que ir avanzando pues hermano hasta que tenga el 50 más 1 entonces cuando este no quiera venir al culto el 50 más uno le diga no vamos me voy a sentir bien a eso venimos al culto mi hermano venimos a ser consolados si estás enfermo en esta mañana levanta feo Dios saca mi fe imaginaria y revela una fe real que se aferre a tu promesa si estamos con problemas hermano no le pida Dios que se los quite ayúdeme a pasarlo padre la tormenta está rugiendo en tu vida mi hermano también lo ruge en la mía mi hermano si aquí nadie está inmune que fácil sería ser un creyente con buena situación nunca me enfermo no tengo oh que fácil pero en la adversidad mi hermano por eso está escrito de Job si no no aparecería pero Dios permitió ser probado me estás creyendo y aún en la enfermedad Dios le pregunto me estás creyendo todavía esperas que yo algo todavía recuerde mi hermano Dios es sobrenatural si Abraham hubiera podido engendrar un hijo mi hermano no había estado escrito del tampoco era allá cuando el hombre nada puede hacer cuando su fuerza y todo se acaba entonces ahora quizás Dios no diga me dejas a mí hacerlo ahora verdad que sí me permites a mí ahora que tome el control porque los humanos somos así la mujer que tocó el borde de Jesús hermano el vestido de Jesús o la admiramos pero ella agotó todos los medios ella vendió la parcela tenía funasa cuando ya no hay nada entonces dijo oh si tan solo ve usted como somos cuando dependemos de la nada entonces ve que las pruebas a veces son buenas para llevarnos a esa condición por eso a que venimos de los cultos hermano a examinarnos el juicio comienza aquí Dios hermano usted se para y yo me siento y Dios a través de un hombre hermano lleno de fallas le comienza a hablar y empieza a enjuiciar nuestra actitud empieza a decirnos lo que es malo que está en mí no venimos hermano que nos tire flores a usted no echa carabato oh que bien hermano no venimos a eso venimos más profundo estamos bien ve usted pudiéramos decir hermano ya que lo pusieron y este canal se mueve por todo esto por todos estos síntomas ve usted pero está contrario a ese ese es un creyente que está ahí y Dios quiere que ese creyente tome este control de acá abajo pero a veces hermano cuando el 50 más uno lo tiene este va a dominar a ese porque falta algo todavía que es un sello es una obra consumada inviolable mi hermano es un sello lo acepto un sello hermano es un control de calidad en una gran industria hermano usted ve que hay un control de calidad que pasa y lo controlan sin un tarro que se yo hermano un control de calidad lo aprueban entonces no nos podemos aprobar a nosotros mismos hermanos no se me queden dormidos luchen entonces a que venimos a la iglesia mi hermano dice para eso venimos a la iglesia para hallar en donde están nuestras fallas que raro mi hermano que tengamos que era un lugar porque a nosotros los humanos nos gusta donde nos digan nuestras virtudes pero un lugar donde vamos a buscar nuestras fallas que curioso mi hermano pero al mirar nuestras fallas y desear que no estén hay un acercamiento de verdad cuando usted hermano es como esto si usted no acepta su falla usted no puede pedir que Dios lo cambien y he estado mirando estos días por eso porque si usted no conoce sus fallas o las mías yo jamás poder reconocer delante de Dios las cosas que están pasando en mí este yo a veces le dice a usted no si tú estás bien tienes la razón ¿verdad? yo a veces veo a la gente no si no es que merece fanático ¿cómo se le ocurre? déjelo hermano sin fanatismo van a ver donde van a llegar ¿verdad que sí? Dios no puede ser burlado la iglesia hermano ha caído en la mundialidad uno que es viejo en esto mi hermano por gracias del señor uno puede comparar la iglesia de 50 años atrás no es la misma de hoy día la gente va a la iglesia se goza pero no cambia se emociona grita y llora pero eso no cambia lo único que cambia es que tú y yo aceptemos la palabra y esa palabra mi hermano piénselo usted está tipificada como una espada de dos filos yo siempre he pensado no la tipificó como algo que usted sepa oh que rico una espada no es para mirarla es para enterrársela es para que saque el mal de nosotros por eso venimos a la iglesia mi hermano a buscar nuestras fallas por las cuales dice podamos mejorarnos si venimos al culto con cualquier otro objetivo entonces no nos no nos beneficiará mucho tenemos que venir para ya nuestras fraquezas nuestras debilidades y para ver cuan pequeños somos tenemos que poner nuestra confianza en algo verdaderamente fuerte quien nos puede ayudar quien me puede cambiar quien puede venir para sacar lo que esta carne tiene mi hermano pero tenemos que abrirle la puerta a nosotros tenemos que ser los primeros porque este yo le vuelvo a insistir este yo que está en usted y en mi siempre va a tener problemas este yo Dios nos hace pelear los matrimonios porque cada uno tiene su yo es el yo entiéndalo esta mañana vamos a llevarnos eso quien soy yo de verdad somos llenos de verdad no mi verdad es verdad no tampoco tenemos verdades parciales pero Dios quiere que la verdad sea su palabra entonces cuando usted quiera saber si está en verdad o nos vaya a la escritura y vea cual es mi comportamiento cual es mi actitud hoy día la palabra declara una guerra ve usted si usted dice hermano a estas alturas tan modernos que estamos dice mujeres obedezcan a vuestro marido crea una guerra o no claro se le ocurre pero es la voluntad de Dios hijo obedezcan a vuestros padres ves quedó en el pasado porque ahora estamos modernos y Dios no se moderniza hermano porque siempre me he preguntado si Dios cambiara que confianza tú podrías tener en él ninguna pero Dios no es voluble Dios dijo algo y hasta el día de hoy está a mí me emociona en el invierno hermano cuando veo el arcoíris usted ve el arcoíris con sus siete colores y todo y pensar que eso Dios lo habló y está diciéndole que está presente oh mi hermano entonces Dios nos ayuda en esta hora ve usted entonces quería llegar a eso el predestinado o el creyente lo cree pero el carnal lo cuestiona si o no si yo no sé si comulga conmigo en eso hermano pero yo yo lo veo así entonces tenemos que tener una verdadera conversión es como esto lo graficaba yo hermano usted sabe el profeta de la edad verdad cuando hablaba la palabra y tenía una visión entonces viene ese ceguito que se llamaba John Ryan y él tiene una visión y le dice John Ryan tú eres sano oiga y el predestinado que había entre John Ryan que cree usted seguramente oh yo lo creo amén gloria a Dios verdad que sí pero después vino a la otra parte pues este de afuera y le dice pero John Ryan tú estás loco tú no estás viendo me está entendiendo lo que quiero llegar ve aquí estamos ve uno de atributos yo no veo nada le dice pero hay algo que me gusta que ojalá lo pudiéramos entender pero dentro había alguien había un predestinado hermano que había creído ve y cuando vuelve al profeta le dice hermano pero usted oró por mí no pasó nada dice y qué tiene que ver eso que rara la respuesta me pareció pero qué tiene que ver bueno pero que yo vengo sano pero si Dios le dijo que usted está sano créalo créalo pero nosotros estamos aquí si yo veo yo creo y no es así mi hermano es que tenemos que creer pasar por sobre todos estos sentidos y Dios es capaz de hacer algo y John Ryan cuando entendió eso salió diciendo Dios me sanó y se empezaron a burlar de él este está loco este está chalao mira si está ciego todavía ve usted usted sabe la historia y cuando fue el peluquero ve usted el peluquero con el otro seguramente oye molestémoslo riámonos de él si este un canuto allá pero John Ryan hermano era un creyente Dios él no estaba sujeto al milagro para que no él estaba creyendo Dios me sanó pero si no y Dios honró esa palabra y cuando estaba ahí nomás dice y descorrió y se le abrió el ojo y salió corriendo ese es un creyente hermano ve usted mi hermano él venció el yo él venció el sentir el posesión tomó el control mi hermano y no importa lo que exteriormente pasaba él estaba creyendo por eso que fe es una palabra tan tan utilizada tan manoseada tan liviana pero fe mi hermano es certeza de lo que se espera certeza no podría ser esperanza no es fe esperanza es podría ser a lo mejor pero certeza pero John Ryan tú sabes tú estás seguro que Dios te va a saber sin certeza convicción de lo que no se ve no veo nada pero él tenía pero él tenía una convicción entonces nosotros que hemos estado por tiempo hermano oh es bueno que despertemos en esta mañana y veamos señor este creyente que está en mí verdad que se goza con la palabra el día domingo y todo pero el día lunes este empieza a sacarlo este empieza con problemas este empieza a bombardear el pensamiento pero mira como necesitamos vencer a este mi hermano gloria a Dios por ello yo no sé hermano si vaya a entrar a lo que quería pero como dije nos vamos a dejar guiar así y usted está bien bueno gloria a Dios por ello ve usted entonces hay una rivalidad mi hermano si nosotros tomásemos ahora un poquito si usted se da cuenta en Romano 8 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo y Cristo ¿quién es? la palabra no dice para los que van a la iglesia no dice eso son para los que están en Cristo no los que andan conforme a la carne ve usted sino conforme al espíritu y por eso mi hermano es que tenemos que darnos cuenta que este canal me absorbe el tiempo no deja poco tiempo para leer la escritura este canal tiene más el 90 casi por ciento para orar el espiritual poquísimo a veces se sienta aquí y apenas dice amén porque está anoréxico quizás puede que el de afuera hermano esté sobrepeso pero el de adentro ya amén amén porque no tiene ¿me entiende usted? entonces tenemos que cuidar ese interior hermano me entiende que este vaya creciendo y que este vaya menguando entonces tomamos unas palabras en Tito 12 12 dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa piedosamente por eso que le vuelvo a insistir hermano cuando Dios nos llama ¿verdad? Dios me llamó ¿para qué cree usted que llama a Dios a un hombre? para que sea un creyente y más allá le voy a decir para que sea la habitación donde él pueda manifestarse parece raro pero ¿cómo? ¿sí? cuando el hermano Pablo dice ya no vivo yo mis acciones mis hechos quedaron en el pasado ahora Cristo vive en mí es porque esas mismas virtudes mi hermano se estaban expresando a través del cayente no se trata de una representación que usted se vista como elpo que se deje el pelo largo y todo ay yo ahora soy el Señor no, no significa que esas virtudes estarán viviendo en usted ¿ve usted? entonces marca un antes y un después en Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir ¿verdad? hay un antes y un después mi hermano por eso le digo yo cuando usted conoce las cosas de Dios el hermano se abre delante de usted un desafío usted no puede permanecer silente y estar marcando el paso por eso que a mí me preocupa hermano cuando pasan los años pasa un año más hemos madurado más como somos como es nuestro carácter ah bueno es que soy así nomás y cuando se le para la pluma a usted ¿cómo es? bueno es que soy así nomás no, usted tiene que tener el deseo de cambiar ese es el problema por mi hermano y para tener el deseo de cambiar usted tiene que tener un poquito de humildad para reconocer que eso delante de Dios no sirve si tenemos expresiones a veces hay gente que dice bueno yo cuando las digo las digo no tiene templanza porque usted cuando tiene templanza sabe decir las cosas no tengo pelo en la lengua yo llego y se las chanto ¿sí? y a ti te gustaría que te dijeran lo mismo no pues verdad la verdad para otros sí pero para ti criticar a otro porque mi yo mi ego porque ese mundo que vivimos hermano en la religión en la política en todo no ese está equivocado menos yo ¿no ve usted? bueno no no es así es como yo digo si se hiciera como yo digo por eso que la gran victoria para mi hermano allá en el aposento alto fue cuando 120 bases ya no tenían su propio yo ya no tenían su propia visión dice que llegaron a estar unánimes juntos con la misma mente y un mismo parecer ya no habían yo que estorbaran así que en esta mañana mi hermano mi invitación con harta humildad se lo digo veamos nuestro yo está vivo todavía no ha muerto ¿ve? Efesios dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre ¿ve? despojado después también habla me gusta obras de la carne ¿ve? fruto del espíritu es mi favorita ese yo obras de la carne pleitos garabatos malas palabras usted me dice no es que ese hombre espiritual no hermano es carnal son obras de la carne se sube el lechero ¿verdad? y pierde los archivos porque hoy día yo conozco hasta creyentes que llevan garabatos por mano pero es creyente entonces él me dice yo a veces converso es mi Dios oh el Dios que él tiene lo que el que conozco yo no admite hermano él quiere que yo sea un santo y ese mi Dios dice porque aún no tiene su Dios porque la gente inventa el diablo inventa tantos versículos pero Dios hermano es uno y se conoce por medio de que hermano por medio de frutos un creyente verdadero hermano ¿verdad? tiene templanza usted lo puede pullar hermano y va a ser cuidadoso tiene el carácter de Cristo a él le tiraron las barbas le dieron escupitajo hermano y nunca reaccionó y teniendo poderes no es que estaba imaginándolo dijo yo puedo pedir una legión de ángeles y no estaba haciendo alarde era la verdad hermano pero dijo no porque para humillarse hermano y reconocernos tenemos que tener capacidad la capacidad hermano no es tan solo para subir ah no si hermano yo que no es para humillarnos la verdad capacidad de pedir perdón capacidad de decir me equivoqué me perdona es capacidad mi hermano humildad para cuando fallamos con Dios señor cometí un error permite que mi vida sea digna del evangelio porque el evangelio es disuperado hermano no creíble porque siempre la gente mira aquel que va a la iglesia y es ahí nomás medio zancochado nomás va a la iglesia y todo pero su comportamiento si usted lo observa o la observa entonces mi pregunta queremos ser así ¿qué queremos ser de la verdad? ¿no usted? ahora esta es una práctica mi hermano que usted me dice hermano Peralta pero es que si 10 no si no se trata de más mensajes se trata de actitud nuestra se trata de desear señor ese que estorba en mi señor mátalo sácalo vení ese yo que me ha mantenido mediocre sácalo por favor yo no quiero ser esclavo de ese yo yo quiero ser libre ve usted mi hermano piénselo en esta mañana ve usted entonces obras de la carne pero no dice obras del espíritu fruto fruto del espíritu es porque hay algo sembrado en ti y hay fruto ahora produciendo algo hermano no carnal ve oh dios nos bendiga en esta obra mi solo propósito hermano en este día es que podamos hacer una reflexión que de usted quien de mí ahora le invito a que se mire usted no venga mirar el hermano el lado bueno estaría que matarle yo y que de ti si estamos hablando así una relación personal nada de choclones vea usted dios y yo como está mi relación con él entonces no queremos ser engañados queremos la verdad y la verdad es dura pues hermano vivimos en un mundo engañoso lleno de engaño hermano lleno de justificaciones lleno de perversión lleno de cosas contrarias a la palabra amén verdad pero tendrá que en algún lugar haber una verdad y aunque sea dura hermano el predestinado ama esa verdad aunque me dé hermano los dos lados pero dios quiere un cambio en nosotros yo voy a la iglesia dice alguien hoy me gozo yo voy a la iglesia para que dios me cambie yo voy a la iglesia para que dios me corrija dios voy a la iglesia para que dios quite lo carnal de mí amén ve usted para que saque nuestra concupiscencia piénselo para que convierta verdad y selle mi alma ahí hoy dios nos bendiga en esta mañana ven hoy gracias padre gálatas 5 16 digo puesto andad en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la de la carne romanos 13 8 andemos como de día honestamente no en glonoterías y borracheras no en lujurias y laxidia no en contienda y envidia sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne ve usted hermano que comenzaba diciéndole que hay dos naturalezas que están en pugma y una tiene que fallecer una tiene que morir y la escritura por ahí dice no sé si lo tengo notado dice haced morir los terrenales en vosotros y como lo hace morir usted mi hermano no alimentándolo si este chanchito usted le da hermano o nunca va a morir verdad si pasa una anilla media con minifalda y usted le gusta eso mi hermano yo le digo hermano va a ir aumentando pero usted dice señor todavía hay concupiscencia en mí por favor ayúdame purifícame no sé como sea pero yo no quiero ser así yo nací y fui predestinado para agradarte oh mi hermano entonces que la gracia del señor nos ayude piénsele usted mi hermano porque estoy tocando eso porque Dios le agrada hermano que tú seas una habitación donde él pueda habitar a través de su espíritu es como esto cuando usted riende una casa mi hermano le da en su casa que es lo primero que hace la arregla la limpia lo más que pueda porque va a ir a habitar usted o no si está sucia usted le la pinta hermano la arregla porque usted dice yo no soy dino voy a entrar a esta casa y la arregla porque es su casa y yo le pregunto y si Dios quiere habitar en ti como crees que no dice oye hay que echarle una limpiadita a esto a esta carnalidad aquí no 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 yo no puedo yo no puedo entrar aquí si o no cuanto más mi hermano yo quisiera habitar aquí pero todavía hay concupiscencia todavía hay robo todavía es mentira no puedo no puedo tiene que ser una limpieza santificalos en que señor santificanos en tu palabra por eso que venimos hermano para que la palabra nos lave nos limpie pienso que a lo mejor no un mensaje de gran avivamiento que estamos conversando mi hermano pero yo en esta mañana mi solo propósito es que usted salga hermano preguntándonos cada uno que de mi yo ha muerto mi yo todavía es mi yo a veces hermano nos cuesta examinarnos y darnos cuenta que a veces nuestro carácter es desagradable bueno soy así mi papá era así y que le vamos a hacer si hay remedio mi hermano es que mi ancestro y mi árbol genológico eran malas pulgas entonces yo también si hay remedio hermano para ellos pero sabes cuál es la clave tú tienes que querer pues hermano tú tienes que oh Dios yo no puedo ser así cámbiame por favor si tú cambiaste a Pedro a Pablo oh Dios cómo no podrás hacer algo conmigo no cree que sí mi hermano verdad entonces vea usted hermano que Dios nos ayude para evitar Dios en nuestra vida por eso hermano usted tiene que entender algo Dios fue primero en gran Jehová Dios sobre nosotros pero luego ese mismo Dios hermano se hizo carne y habitó con nosotros qué significa eso Dios con nosotros fue tocable verdad anduvimos con el maestro representado en los discípulos estuvimos con él pero luego cuando él se fue vuelve en el espíritu dice Dios en dentro de qué para qué cree usted para que ese espíritu hermano venga al creyente y habite en el creyente y los frutos ya no sean carnales sean frutos espirituales por eso agregar a vuestra fe virtud ciencia verdad pero necesitamos nacer necesitamos cuestionarnos de pronto necesitamos hacer una reflexión y tener la humildad mi hermano de aceptar que a veces en nuestra vida todavía falta algo está conforme como está usted yo no para nada pero yo creo que el que comenzó la buena obra el que me llamó un día el que me sacó del pecado yo creo que la puede perfeccionar oh gloria a Dios por ello ve usted y yo creo que esa es su confianza mi hermano ve nuestro ministro siempre nos dice él puede hacer algo que yo no puedo él nos va a cambiar él nos escogió él nos redimió oh aleluya ve usted mi hermano y viene para algo bueno para que constituyamos verdaderos cristianos en nuestra vida para que nuestras casas sean casas de cristianos para que nuestros hijos sean cristianos ayúdanos padre yo no los puedo convertir pero Dios estamos gimiendo padre me cansé ve usted entonces hermano Dios demanda santidad no dijo ser santo si le hace empeño si quiere no digo ser santo porque yo soy santo es imperativo mi hermano por eso que comenzaba diciéndole a nuestra mente le queda estrecho oh pero pero es que tienes que creer hermano que el que comenzó la buena obra tienes que colocar confianza en eso yo pienso hermano si me permite cuando camino a Damasco se aparece Dios en su economía el Señor Jesucristo en la luz anterior ¿verdad? desde y antes se aparece a Pablo comenzó una gran jornada para él que tenía que hacer descansar que ese mismo que se le había aparecido comenzara a obrar en él y ese mismo que se te apareció a ti y a mí hermano no está silente quiere hacer algo contigo entonces primero de Corintios 13 y 16 no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno destruyera este tiempo templo Dios destruirá el tal porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es ¿verdad? piénselo o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu el cual está en vosotros el cual teméis de Dios tenéis de Dios y que no soy de vos soy vuestros entonces mi hermano Dios nos llamó pero la magnitud hermano y eso es lo que quisiera en esta mañana quizás me estoy dando mucha vuelta ahí pero hermano llegar a eso a esta expresión gloriosa con Cristo estoy juntamente crucificado mi carne ya no va donde quiere ni hace lo que quiere porque dice la escritura si a uno ama al mundo el amor de Dios no está en ti ¿verdad que sí? a veces yo escucho pero un bailecito no le hace mal a nadie pero son mundanos yo no me imagino al Señor Jesucristo siempre digo y perdónenme bailando una cumbia me parecería yo me escandal pero ¿cómo? pero la gente no ¿por qué oír de eso? no hay temor no hay en su corazón hermano como se me fue la palabra pero la magnitud de lo que es pecado la gente hoy día miente como comer pan lo está mintiendo no pero si y está mentiroso y un creyente hermano puede que a veces caemos y mentimos pero quiero decirle por dentro hay algo que está diciendo no seas mentiroso porque el mentiroso es del diablo sí o no mi hermano la gente así pues hermano no si hacen hacen de una mentira una verdad y son tan convencente que yo pregunto hermano ¿cuántos presos habrán inocentes? porque nos dejamos impresionar pues no si no fui ¿ah? sí o no mi hermano entonces las cosas positivas son de Dios el hombre hoy día se da la libertad y puede ser un adúltero y lo más común pero un creyente mi hermano no puede un creyente está gimiendo señor Libra a mes de caer en la adulta no puedo confiar en este señor este me va a traicionar sí o no el engaño la mentira el odio uy ya no me digas la perversión cuando cuando hoy día hermano tenemos ¿qué le tenemos? hombres con hombres casándose mujeres con mujeres uy todo está bien ¿quién dice la verdad? nadie pero la escritura así la dice y usted se va a quedar con eso me está entendiendo porque todo eso es carnalidad humanidad y como decía días atrás y vemos que los legisladores hacen leyes contrarias a la palabra pero ellos están cumpliendo su mandato en este gran drama ellos están los actores está cada uno ocupando su lugar yo me pregunto los actores positivos ¿estamos ocupando nuestro lugar? como dije a día atrás Judas hermano fue necesario en este gran libreto porque tenía que dar cumplimiento a la escritura pero también hay gente positiva yo creo que Dios nos ha llamado al lado positivo yo creo que somos hijos por gracia de Dios ¿verdad que sí? para que reflejemos las virtudes de él así que en esta mañana mi hermano Dios nos dé gracia Dios nos dé fuerza Dios nos dé sabiduría pero por sobre todas las cosas yo lo invitaría nos dé humildad porque hoy día hermano en el mundo que vivimos nadie hace una reflexión la gente camina nomás hermano y nunca se cuestiona su vida ¿estaré bien? ¿me entienden? yo les decía por ejemplo que voy a cumplir con mi esposa 43 años de casado y en un matrimonio hermano hay que tener un equilibrio ¿verdad? a veces coloca la mesura la esposa a veces coloca la mesura el esposo porque son dos son dos yopos y cuando usted quiere que cada yo prevalezca hermano ahí viene el corte circuito ¿me entiende usted? entonces necesitamos por el bien de la armonía ¿verdad? que se yo cedamos veamos tenemos un bien común es la palabra entonces ni tú ni yo tengo la razón pero la palabra si la tienes vayamos a un juez mediador ¿verdad? que nos diga la verdad y la palabra te dice la palabra hermano dice como enseñar un niño la palabra dice como enseñar un joven la palabra dice como tú te vistas la palabra dice como debe ser un anciano la palabra oiga dice todo y la biblia es un libro moral moral hermano no hay moral sino un libro de moralidad por eso hermano cuando traemos un pequeñito a presentarlo valga la redundancia ¿verdad? ese pequeñito viene a cero kilómetro no tiene mañas pero ¿dónde las aprende? de nosotros porque él empieza a observar por eso cuando criamos hijos hermano más que decirle pero si yo le he dicho este pero ¿cuánto cuánto ha visto en tu vida? ¿ah? tú lo vas a influenciar así como en lo espiritual me gustaba mucho cuando un día entendí hermano por ejemplo Timoteo un gran personaje para mí que tipo más extraordinario hermano excelente Timoteo pero sin embargo dice Pablo que fuiste influenciado primero por tu abuela Aloida y seguramente la abuela Aloida empezó a enseñarle a su hija Eunice cristianismo seguramente empezó a volcar su influencia sobre su hija Eunice y cuando Eunice tuvo a Timoteo seguramente empezó a influenciar a Timoteo y Pablo después escribe dice la fe no fingida que hay en ti que habitó primero en tu abuela Aloida luego en tu madre Eunice y luego en ti y a lo mejor si Timoteo tuvo un hijo seguro también que le iba a traspasar esa influencia oh mi hermano entonces mi hermano precioso no voy a seguir ahí tocando nada más ya creo que no alcancé tenía para predicarles todo esto pero no lo voy a asustar no lo voy a asustar calmado tranquilo estamos en buena hora si pero hermano precioso yo quiero reflexionar esto cuando uno entra en edad hermano yo no sé si a todos les pasa se siente como un poquito guardando las proporciones como la pirámide de su familia como la porque para abajo están todos está mi esposa a mi lado y tengo hijos y tengo nietos y yo estoy pelando el ojo por ellos orando Señor líbralos porque a veces terminamos la jornada hermano y a veces nuestros hijos crecen y de todas maneras cuando tienen problemas ellos rebotan también sí o no usted no puede preocuparse no puede no se fue no 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 o se casó y no 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 rebotan en usted ¿por qué? porque a veces los vemos sufrir y los criamos con tanto cariño yo añoro por ejemplo estos días conversaba con mi esposa y nunca celebramos la pascua pero oiga cuando tenía mis cinco chicos hermano compramos una bebida y compramos oiga y éramos los más felices yo creo que fue la mejor época de mi vida hermano cuando tuve mis chicos y a veces a uno le queda la sensación los disfruté poco pero que bueno cuando están chiquititos y dependen de usted y usted se esfuerza por trabajar porque lo ve tan desvalido entonces si le falta zapato aunque me vele no sé por el lomo ahí pero hay que proveerle por mano ahora yo tampoco creo hermano y le paso un aviso yo no creo en los cristianos flojos si alguien es flojo hermano oiga no me diga un cristiano mi hermano es responsable es bueno va a trabajar ama a su familia tiene características hermano que no son de esta tierra hermano yo creo que eso es un creyente salgámoslo y miremoslo de afuera y cuando lo puya y habla mal de él oye es tranquilo mira dijeron que era ladrón y sabe lo que dijo que se sentía bienaventurado y al otro le dije que era ladrón y me quiso matar que ese no este no dijo si toda la escritura dijo sabe bienaventurado cuando hablara mal de ti mintió y cuando la esposa a veces la pilló medio rara y quiso pelear él no pelea no contesta dejemos la cosa un cristiano tiene ciertas características es amable es bondadoso es cariñoso o no mi hermano a veces tenemos la cara un poco agria y me gusta perdone que sea majadero el hermano Gigi Ávila decía ¿está contento usted? sí decían todo lo único que falta que se lo diga a su cara me gustaba porque usted no puede engañar pues hermano ¿está contento usted? sí oiga si el rostro nuestro denota lo que somos no me diga aquí uno sube y ve rostro alegre contento ¿a qué hora voy a terminar? ¿a qué hora vamos para la casa? hermano y cada vez que estoy aquí hagamos estos gratos si nos venimos a sufrir a cortarnos las venas aquí pues hermano venimos a ver hermano que Dios nos ama y yo lo creo mi hermano Dios me recogió amén Él me ama de verdad ¿ve usted? Él nos ama mi hermano si lográramos creerle que nos ama ah no pero es que el otro mira como lo ha bendecido tiene autos camiones la man saca así la que tiene ¿ah sí? y cuando se vaya a sellar todo eso hermano todo lo que tenemos es prestado prestado Dios te presta mira mientras esté en la tierra te voy a regalar toma usa ese auto el último modelo va a 2015 wow que rico pero úsalo pero cuando te recoja no te lo vas a llevar ni tu casa no cae en el ataúd va a quedar todo aquí entonces a lo mejor yo no tengo como el vecino y mire yo trabajo en la feria ¿ves? y hay unos que tienen tremendo camión pues hermano y alta plata yo me siento rico porque yo les doy de mí yo les converso del evangelio y ellos lo pueden comprar con plata ha sido gracia entonces tú le vuelve a reiterar cuando te sientas débil mira un poquito atrás a mí me gusta el apóstol Pablo dos o tres veces cuenta su experiencia y yo creo que eso lo animaba yo fui un perseguidor verdad consistí que este me muriese y me sentí pero Dios en su economía fue grande contigo Pablo hoy extraordinario yo quizás fui un poco asesino perseguí los maté pero con todo me amó no cree usted que Pablo no estaría diciendo oh como me ama y me permite que sea el apóstol Pablo y escribe cartas y en sus cartas hermano si usted lee romano él es duro para escribir y coloca la cosa por cuanto han desechado a Dios esta generación dice Dios le dio ese espíritu y perdieron su uso natural hombres con hombres mujeres con mujeres y toda esa cosa que vemos hoy día aquí está escrito véanla usted porque Dios no puede ser sorprendido mi hermano Dios conoce este es un libro profético y hace dos mil años o más todavía verdad Dios sabía quién es quién y Dios sabía que usted iba a aparecer en esta edad en la última edad en el fin del mundo entonces nos conviene hermano examinar nuestro inventario señor soy un creyente no seamos rápido hermano hay cosas que hay que profundizar cuando hablamos de fe cualquier fe pero qué clase de fe mi hermano se me ocurrió algo ¿qué razón? estoy bien así que no se alarmen tranquilo mire mire lo que dice aquí oh Dios gloria a Dios un poquito dice y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros estaré con vosotros y estaré en vosotros ¿ve usted? Cristo hasta el fin del mundo Cristo en el pesebre no dice Cristo en usted oiga Cristo oiga cuesta desarrollarlo un poco ¿sabe por qué? porque le vuelvo a insistir cuando usted ve estas cosas maravillosas el carnal viene a la mente le dice oye Cristo en ti sí pero acuérdate lo que hiciste ayer ¿ah? acuérdate ¿me entiende? y nos caemos pero el día que ese talento despierte y diga ¿sabiste carnal? ya no este ya me tiene chato y levante en fe oiga será un ejército por eso él dice cuando la novia o la iglesia sepa lo que ella es no suponga sepa lo que ella es entonces va a tener que despertar a la realidad oh Dios bendice nuestro corazón entonces por aquí dice algo ¿veste? mire no estamos adorando a Cristo en el pesebre sino Cristo en usted el Espíritu Santo las palabras de vida aleluya dice el creador Dios mismo morando el ser humano aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero le veremos a él tal cual es porque seremos hechos como él hermano esa deidad están ustedes ¿verdad que sí? oh sí que hablaba bueno se me fue pero él habla dice un creyente mi hermano siempre está en descanso el creyente hermano descansa en la palabra ¿ve usted? este de afuera lo bombardea pero mira el tremendo problema pero él está diciendo oye ¿todo está bien? el predestinado está diciendo oye tranquilo todo está bien pero este le dice oye pero porque el de afuera mira los síntomas hermano ¿ves? este de afuera a mí me pasa que mira los síntomas y me trae el problema y el de adentro hermano cuando cree tiene la solución ¿o no? porque está descansando mira no te dejaré pero es que ¿cómo? mira si Dios estuviera contigo y te enfermo no hay cosas inexplicables mi hermano yo le digo por ejemplo a mí se me murió una nietecita y yo me cuestionaba decía señor pero exige una explicación de repente pues nos gustaría pero Dios Dios y ahora estoy contento porque ella está en casa y el peligro lo corro yo señor ayúdame cuídame ella se fue a casa hermano y está esperándonos allá y yo creo que la voy a ver un día ¿verdad que sí? entonces mi hermano ¿ve usted que hay cosas inexplicables? nosotros los humanos cuando pero ¿por qué? pero ¿por qué? por ejemplo Elizabeth y Zacarías eran dice la Biblia dice eran intachables oye ¿por qué al hijo le cortaron la cabeza? ¿ve usted? ahí está la cosa no, pero ¿cómo puede ser? bueno pero Dios es Dios por la vida no hace las cosas como tú quieres la hace como él quiere entonces en esta mañana mi hermano mi solo propósito es decirle esto tarea va a la casa escudrillemos nuestro yo ¿no? ¿nos llevamos a esa tarea? si el hermano Pablo dijo ya no vivo yo es porque él murió ya no vive este estorbo Cristo vive en mí ¿le parece? ¿le parece? ¿aceptamos entonces que hay cosas que nos faltan? ¿aceptamos que no estamos conformes como estamos? ¿queremos más? hay más pues hermano ¿de quién depende? de nosotros el que pide recibe el que busca haya y el que golpea se le abrirá Dios te bendiga hermano ¡Gloria a Dios! ¿qué diría usted? me gusta hacer una pregunta siempre hermano ¿le habrá dicho algo de usted? ¿cree usted que oye me alcanzó si el primer acto de fe que tenemos que tener hermano es que Dios nos va a hablar a través de un hombre él lo decretó así ¿verdad? o él ha bajado un ángel en esta mañana estamos todos muertos pero él permitió que un hombre con fallas como yo le predique a un hombre con fallas así que Dios le bendiga mi hermano Dios le guarde a usted Dios le bendiga gloria a Dios por ello así que la tarea es ya no vivo yo Cristo vive en mí y Cristo que es es la palabra así que Dios le bendiga ha sido un placer estar con ustedes mi hermano ha sido bueno faltan 20 para las 12 es buena hora así que vamos a cantar al Señor ¿le parece? yo sé que Jesús me ama de verdad ¿podríamos decirlo? me gusta ese corito también de todos los que me agradan así que Dios nos bendiga esperamos próximamente que tengamos nuestro pastor oramos por él no hace falta ¿verdad que sí? amén queremos que esté aquí pues yo sobre todo amén pero no hermano he estado muy contento muy agradecido yo a veces temo que me malinterpreten hermano yo siempre arranco al ministerio pero buen sabido que esto para mí es delicado no consiste que yo desee estar aquí hermano tiene que equilibrarse en que nuestra vida tenga la libertad para predicar eso siempre lo he considerado que mi esposa me sea creíble mira el viejo como predica y en la casa no, no quiero eso no, no para nada entonces cuando tomamos eso nos damos cuenta hermano que hay una responsabilidad en nosotros si usted cree este mensaje usted tiene una responsabilidad no critique a los demás que los demás no saben pero ¿qué estás viviendo tú? cantamos yo sé que Jesús me ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres el camino la vida y la verdad el consuelo el tiempo de tempestad yo sé que Jesús yo sé que Jesús me ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres que tú eres el camino la vida y la verdad y el consuelo el tiempo de tempestad oh Señor llena luz de tu amor y de tu paz que mi paz no eres de día tú lo puedas llenar que me sienta que me sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo la hermana oh Señor oh Señor llena luz de tu amor y de tu paz que mi brazo en este día tú lo puedas llenar que me sienta que me sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de mi sol oh Señor llena luz de tu amor y de tu paz que mi brazo en este día tú lo puedas llenar que me sienta que me sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo que Dios le bendiga a mi hermano espero que hayamos tenido una buena mañana así que Dios le bendiga a cada uno hemos presentado al pequeño bebé nos han visitado también la madre de nuestro hermano Elías verdad la tía también creo que estaba por ahí así que Dios le bendiga nuestro hermano Briseño un gusto de saludarlo y a cada uno de ustedes hermano que Dios le bendiga como siempre digo y a veces me critican un poco me chantalla mañana hermano seguramente a su alrededor no van a ver hermano a lo mejor van a ver incrédulos echando carabatos y todo lo que un incrédulo hace pero usted recuerde usted es un hijo de Dios de manera que comportémonos como tal y que nuestra vida sea digna del evangelio ¿te parece? le hago esa invitación así que esperamos hermano que todo esto esté bien que nuestro ministro como dije se mejore y que esté con nosotros pronto acá le damos saludo a través de la distancia hermano a través del tiempo y que Dios le bendiga si ha habido algún desabrusto ese es mío pero si ha habido acierto es de Dios pero esperamos que así sea así que Dios le bendiga vamos a orar nos vamos a retirar y vamos a seguir cantando el mismo vamos a orar nuestro padre te damos gracias te bendecimos y te amamos damos gracias por tu misericordia por haber estado aquí en esta mañana señor levanta nuestra fe ayúdanos a saber para qué nos llamaste ayúdame a saber qué esperas de mí qué quieres que haga yo señor bendícenos en este día para saber que tú quieres habitar en mi corazón señor no quieres que seamos verdaderos religiosos sino que hijos e hijas de Dios se les llenan así que levanta nuestra fe en esta mañana para que estemos orando señor y creyendo que tú eres poderoso para levantarnos en esta mañana oramos por nuestro ministro también que tú le bendiga señor que tú seas sanándolo de toda enfermedad y dolencia también oramos por la esposa de nuestro hermano David que esté un poco congestionada o esté un poquito delicada de salud que seas tú bendiciéndola señor tomando el control de esa situación tú sabes todas las cosas padre oramos por ella y reconocemos que sin ti no somos nada y oramos por cualquier enfermo que pudiera ver señor levanta nuestra fe para que el predestinado crea tus promesas señor ayúdame a vencer el carnal que está en mí señor ayúdanos a vencer y podamos señor pararnos en fe en esta mañana bendice cada hermano estamos terminando un nuevo culto y bendícenos padre danos fuerza danos gracia danos amor por tu obra y amarte y amarte sobre todas las cosas padre nos entregamos en tus manos lo hacemos y despídenos ahora en el nombre del señor jesucristo y usted que dice eso amén gloria a dios por ello denle un aplauso gracias padre cantamos yo sé que jesús me ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres el camino la vida y la verdad el consuelo en tiempo de tempestad yo sé que jesús me ama de verdad que tú eres fiel y nunca fallarás que tú eres el camino la vida y la verdad el consuelo en tiempo de tempestad oh señor llénanos de tu amor y de tu paz y en mi paso en este día tú no puedas que me sienta que me sienta que me sienta hasta mi corazón y que sea tu vida y tu vida en mi vida hoy ven a morar y tus obras pueda de ropa manifestar jesucristo 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 es el nombre de mi Dios no hay otro en el lugar que tu vida y tu vida en mi vida y tu vida hoy venga morar en tus horas pueda yo manifestar Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi brazo en este día tú la puedas llenar. Que me sienta, que me sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi brazo en este día tú la puedas llenar. Que me sienta, que me sienta hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo.